A Garces, tiro libre para Caracas Acomodó el capitán, va a rematar Miguel Mea Vitali El tiro libre para Caracas Dos hombres en la mini barrera, indica Marcos Díaz Allí está el Rolfi Montenegro y Patricio Toranzer Va a rematar Mea Vitali, allí va el capitán Mea Vitali, Marcos Díaz, perfecto Saca el arquero buscando el contrapié Garces, muchas quejas, muchos reclamos Y entonces otra vez volvió la pelota para Marcos Díaz A ver, había sancionado una falta Y sí, esa, sí Hay una sobreactuación por detalles que son insignificantes Y en relación a lo que marca Diego, Eduardo Domínguez le pide a sus futbolistas que piensen, que estén tranquilos Este es el cambio de frente Que intentó hacer para Montenegro Llega al respaldo atrás, que es Toranzo Toranzo detecta perfectamente a Montenegro Que se pone inmediatamente de frente Y con un toque, tal vez no el mejor No el perfecto Pone la pelota en el travesaño Buena jugada colectiva Huracán Cerca otra vez del gol Y Globo, Fritzler Mueve para Caracas Over García es una de las apuestas en el mercado de pases Como te contaba, buena presencia Goleador en Estudiantes de Mérida Insiste Caracas Llegará al centro Todos se meten casi Dentro del arco, eh Allí viene el envío Arriba Con los puños Marcos Díaz Con la autoridad del arquero Insiste Caracas Recibe Robert Hernández En el envío pasado La saca Manchinelli Toranzo en la contra Para Huracán Abrevia Buscando a Spinoza Allí va Spinoza En cara a Spinoza Todo de Spinoza ¡El arquero! Excepcional Fariñes Lo tuvo Spinoza Se salva a Caracas Excelente contraataque de Huracán Con un adversario muy desparramado en la cancha Tres pases Primero el anticipo de Manchinelli Toranzo que de tres dedos Le acerca la pelota a Spinoza Spinoza hace esto Primero se frena Se amaga Lo hace afuera Adentro Y vuelve a salir para afuera Se quita un hombre Así un maizurdazo Una maravilla el arquero, eh Viene el centro Arriba Nervo Busca con el pie Complemento de Di Giorgi Rebotor Manchinelli De Kerr Spinoza Centro Primero llega para cortar García Tiro de esquina para Huracán Los cambios de dirección del habilidoso son Funcionan Para el defensor Arma el partido Suena La alarma del arco De Fariñes Viene el centro Espera Manchinelli Salvó el arquero Fritzler ganó en el primer poste Después comete Falta Mendoza Y otra vez el Hacía un golpe Es la víctima Tiro libre para Caracas Con las rodillas Con las rodillas, eh A ver Sí, sí La rodilla Fue hacia abajo Y se pasó un poco Y le pegó en la rodilla Gran anticipo de Fritzler Así está asignado Queda golpes de la chica Y la falta es De Robert Hernández Tiro libre para Huracán Y la amarilla Dicen todos Sí, lo pisó Robert Hernández, no sé si con intención, creo que no pero lo pisó y ya van tres o cuatro, Robert Hernández sí, sí, lo pisó y lo pisó de forma deliberada además, porque no... no, no, va al límite Mancinelli yo creo que lo traspasa, arranca Hernández otra vez salva Fritzler, le queda Torrance Mancinelli buena pelota para Montenegro espera Spinoza, puede terminar todo en Mendoza el Rolfi no quiso hacer esto además tenía acá sobre la derecha queda un poco compensado en el medio cuando Huracán pasa de recuperar la pelota a atacar ese es el gol de arriba Mancinelli que ya es la segunda de la tercera vez que Bulto y el adversario lleva la peor parte saca el muy buen arquero Wilker Reyes de tan solo 17 años un prodigio arriba gana Nervos superándolo a Robert Hernández Balbi Mendoza llegó Montenegro pasa el ataque San Román lleva el pase para San Román Lola García busca el San Román el centro se fue claro la señal de acortar acortar el equipo 40 metros está quedando muy desplegado muy disperso los volantes entonces empieza a haber separación entre las líneas cuando le roban la pelota este dato que te voy a entregar Gustavo de lo importante que es Juanchope Ávila para Huracán tiene 9 goles en torneos internacionales que tiene 6 imagínense como lo extraña hoy también la gente de Huracán el goleador histórico de Caracas sigue siguiendo Stalin Rivas pelota que viene para Miguel Mea Vitali sí señor Jeffrey Vargas William Díaz nuevamente los delanteros tiene que estar muy prendido porque apenas la pelota va atrás la defensa chica y quedan fuera de juego otra vez a buscarla Montenegro 0 a 0 el partido de ida de esta primera fase de la Copa Bristol Libertadores no puede progresar Espinosa Miguel Mea Vitali entregándola para Robert Hernández sale Jeffrey Vargas a buscarla a buscarla y está Nervo Mea Vitali de Largo Montenegro Evelio Hernández saca Quijada San Román Valchoque le gana a Ober García falta de García dice el juez tiro libre que hace rápidamente San Román y para algún desprevenido solamente dos torneos internacionales jugó Guanchope los dos el año pasado en el 2015 perdón Gerson Díaz es el goleador de Caracas con 11 goles vuelve a la Copa Libertadores puede haberse tomado un descanso en el 2015 el 2015 frenó una racha de participaciones consecutivas de Caracas en la Bristol Libertadores gana el tiro Farini minuto 33 0 a 0 mejor España 2009 fue primero en el grupo 6 alcanzó los cuartos de final quedó eliminado por gremio empató 1 a 1 de local y 0 a 0 con visitante saca Fritzler Montenegro Bolivia no quería participar quita Mendoza lo frena Quijada William Díaz Garcés atención a Balbi Robert Hernández mete Manchinelli se la lleva Robert Hernández lo golpea Balbi tiro libre para Caracas